La presidenta interina de Bolivia, Yanim Áñez, y el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, hablaron hoy de un futuro nombramiento de embajadores y del efecto en la región de la renuncia de Evo Morales. Ambos platicaron mediante una videollamada que duró cerca de 14 minutos. Guaidó destacó que el proceso que llevó a la renuncia de Evo Morales el domingo pasado ha sido una fuente de inspiración para lograr cambios democráticos. En tanto, Áñez se refirió al proceso que actualmente sigue Venezuela y aseguro que ambas naciones tienen los mismos objetivos.